Y no quiero que me los quite bienestar, yo no quiero dar mis hijos a nadie, yo no quiero, yo quiero seguir con mis hijos adelante. Ella es Rosa María López, quien es madre soltera con siete hijos residentes en el sector 20 de enero en el barrio El Pozón. Nos contó que tiene siete hijos que han padecido de nutrición. Esta es su historia. Bueno, mis hijos, ahorita mismo las condiciones que estoy viviendo son unas condiciones bastante críticas, por lo que yo no tengo un buen trabajo, no tengo empleo, soy madre soltera, cabeza de hogar. Ahorita mismo estamos atravesando una situación bastante mala, porque mis hijos no tienen comida en estos momentos, no tienen nada. Si yo no trabajo, ellos no comen. La realidad es esa. O sea, estoy viviendo bastante feo aquí. No tengo casa donde vivir, estoy viviendo arrimada. Esta casa, la señora aquí, que es mi madre, me está botándome para la calle. Y yo ahorita mismo me encuentro en una situación bastante incómoda, me podrás entender. Eso a mí es algo que me duele bastante, por lo que yo quiero sacar a mis hijos adelante, pero no puedo. El bienestar, tengo dos niños también, en la cual yo no tengo cómo yo mantenerme a mis hijos. Yo lo único que pido es un trabajo, para yo estar bien, trabajando para mis hijos. Y que sea que me ayuden con las personas, como le diré, esas personas de convivienda, para ver si me ayudan con una vivienda, porque yo en verdad necesito ayuda. Yo les pido que por favor me ayuden con mis hijos. Son siete niños en todo, estoy sola, soy madre de cabeza de hogar, no tengo apoyo a mi familia. Como puede ver, estoy sola, entonces no tengo recursos económicos. Bueno, yo, gracias a la comunidad y a la junta comunal, aquí me han estado, me recolectan, que si el arrocito, a veces me sale otro con el aceite, y así sucesivamente, o si no, yo recojo potecitos y eso y me voy a vender. Y una amiga que tengo, que es la que a veces viene y me dice, están sin comer, venga, los dos mil pesos, los otros, y entonces así sucesivamente yo estoy tratando de alimentar a los niños. Pero más de lo que pasa en hambre, que lo que yo pueda recoger, porque no es suficiente. O sea, yo en verdad necesito trabajar, y necesito que ustedes me ayuden, me ayuden en verdad con un trabajo o algo. Tiene que haber alguna solución, porque los niños son los que me están perjudicando, y no quiero que me los quite bienestar. Yo no quiero dar mis hijos a nadie, yo no quiero, yo quiero seguir con mis hijos adelante, yo quiero recuperarme, pero que no me quiten mis hijos. No quiero que perdas mis hijos, no los quiero perder. Sí, ellos están en dones de misericordia, hay dos. La otra está en Bucaramanga con una hermana mía que me la está cuidando, y yo estoy aquí con cuatro menores también. O sea, los tengo regados y no quiero seguir así, yo quiero tener todos mis hijos, quiero tener mi trabajito, aunque sea, no quiero que me den nada, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Sí, sí tienen desnutrición los niños. Bueno, en estos momentos sí, los niños están bastante desnutridos, yo sin franca en decirlo, sí están desnutridos los niños, necesito ayuda. Gracias. 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 Gracias.